Muy buena familia, quería traeros un vídeo sobre mis impresiones finales del juego. Estaba esperando a pasarme el juego, que el juego te lo pasas cuando eres nivel 60, y encima le he añadido unos cuantos niveles, ya estamos en nivel de leyenda 7. Así que puedo hablar desde la experiencia y os puedo contar que tal han sido mis sensaciones. Ya estamos dentro del juego. Fijaros que chetado que ya va el personaje. Invocando a su ejército de minions y pasándonos bomba. Entonces, ¿qué tal ha ido la experiencia? ¿Siendo totalmente free to play podemos disfrutar del juego? ¿O llega un momento que cuando llegamos a nivel 60 o después llegamos al endgame es necesario pasar por caja? Vamos a contestar a esa pregunta. Para ello os voy a decir que el juego, si contestamos la pregunta si es free to play o pay to fast, la respuesta es un rotundo sí. Sobre todo con las gemas. Me explico. La mayoría de equipación la tenemos que farmear y tenemos que echarle horas al juego. Y por ejemplo, las botas, la armadura, el casco legendario, los anillos... Todo eso hay que echarle horas. Y nadie nos va a quitar la farmeada. Pero, 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 pero... Estas gemas que veis aquí, estas cositas... Ahí sí que hay que pasar por caja. Se puede conseguir muy lentamente, Pero eso sí, si pasas por caja, la diferencia es brutal. Pero brutal. Eso sí. ¿Es necesario? Yo creo que no. Aquí tenéis mi nivel. Es decir, lo he probado absolutamente todo. Pertenezco a un clan y he jugado con gente que ha pasado por caja. Y también tengo otros compañeros que no le invierten nada al juego. Pero nada de nada. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Eso sí. Si eres super tryhard, te gusta el PvP y quieres ser el número uno del servidor, Pues se va a notar. Si pasas por caja o no. Pero ya os digo que el juego es una gozada. No me ha aburrido en ningún momento. Esta tienda... Vamos con la tienda. Fijaros, estamos en la tienda para que lo veáis. Los packs... Vamos a ver... Blasones. Esto... Esto de aquí es donde está el salseo. Donde está el kit de la cuestión. Una vez que compramos unos cuantos de estos, nos garantizan gemas. Y ya es una lotería. Te garantizan una gema legendaria, pero no te garantizan rareza. El caso es que si no te toca ninguna de 5 estrellas, que es muy poco probable, cuando tienes 50, te garantizan una. Entonces vamos a ver qué costaría una tirada de 50. Fijaros, vamos aquí a moneda. Y como veis, los precios son bastante caros. Son bastante caritos. Que a malas, si tenemos mala suerte, que no va a ser así, pero en algún caso se va a dar. Una gema legendaria de 5 estrellas nos va a salir por solo 100 euros. Ojo al dato, eh. Pero bueno, ya os digo que no hace falta pasar por ahí. Tenéis el claro ejemplo. Yo tenía esa duda y no sabía si iba a seguir jugando. No digo, ya veremos a nivel 60 en el endgame cómo está ese muro. Cómo está el muro entre los free to play y los que han pagado. Y ya os digo que lo puedo hacer todo. Me ha encantado. Y es una pasada. Al fin y al cabo, este es un juego que, coño, se tiene que sustentar de algo. Y gracias a la gente que paga, ha salido. Esto no es caritas, ¿vale? Entonces, lo recomiendo siempre y cuando no os guste demasiado el PvP, seáis super tryhard y queráis ser el número uno. Si queréis pasar un buen rato con los amigos, con el clan, y disfrutar de la jugabilidad, lo recomiendo 100%. Para mí en móviles es el juego del año y en PC es un buen juego. Así que daré una oportunidad. Y bueno, no me enrollo más. Vamos a estar dándole muy duro en Twitch hasta que salga Diablo 4 o Art 2. Madre mía, ese juego va a tener mi vida y mi dinero, Art 2. Estoy esperándolo con ganas. Y si os ha gustado el contenido, dadle a like, suscribiros, y dentro de nada se viene una guía del Negromanty, la build que tengo. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo.